Muchas gracias a todos bien. Nosotros somos media quinta. Tenemos la palma de todos arriba y esto comienza más sonidos, así. Y la palma, la palma, la palma arriba. ¡Esto! ¡Esto! Habla de ti, esta vez te dirás. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que estoy convencido. No te lo hagas de ti, es que te lo hegas de ti, es que te hegas de ti. El momento es así, tenemos los amigos y te van a ir al andar ahí in vivo, pero nosotros tenimos miedo. Estamos aquí, en un armazo trabaje. y las madres y las tardes, jamás se rindicen, tanto que soñabas, de volver a ver, que te baila con verdad, porque ya no te vas, como hoy es un día, que alcanza tu alma, que a tu cobre de hoy, solo te me gustó, es como fantasía, te agradezco la que yo. Y ahora me des, rico de tu ropa, de la energía, de la identidad, que ya no nos da bien, que es una querida gana, y la larga hacia mi cuerpo, ya te va a sentir, lo que sorprenderá, y no te pido, que nada te pido, lo que sorprenderá, que la gente es muy corta, que nunca ha sido, y ahora solo me des, rico de tu ropa, para el placer y el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!